Bienvenidos a videos de mi tierra 502 Hoy tengo el gusto de traerles amigos Aca un video mas De videos de mi tierra Aca les dejo este video de desfile hípico De Santa Catarina, Mitajutiapa Recuerde que en nuestras tiendas Les esperamos con todas ansias Así que saque con toda su familia Disfrutar de este gran desfile Que esta preparado para ustedes Para todo el pueblo, toda la gente linda De Santa Catarina, Mitajutiapa Recuerde que es un famoso Desfile hípico O también conocido como el famoso Desfile del tope de mayo Así que ustedes pueden salir y disfrutar con toda la familia Y poder ver Todo lo que esta preparado para ustedes Así que salga, salga de su casita Y disfrute Este gran desfile que esta preparado Para ustedes y todas las familias Nuevamente queremos reiterar La gratitud hacia los clientes Que cada año Pueden subir a disto de Alina Los clientes son voceas Dentro Salazar, América Salazar, Caldero, Renón Y aquí es Ford Son los clientes Que siempre ponen su rito de Alina Para que el gusto no pueda Y suerte que son En la necesidad En la necesidad Que siempre ponen su rito de Alina 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 Gracias por ver el video 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 Amigos que haya sido de su agrado No olviden suscribirse a mi canal Video de mi tierra 502 Hasta la próxima en un nuevo video